Hola, buenas, soy Edu Gómez y bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de postproducción para fotógrafos La Base. Este capítulo, que ya es el 12, va a hablar sobre los pinceles. Sobre los pinceles, tanto la herramienta relativa a la pintura, que es el pincel, que nos va a servir para un montón de cosas, ahora lo veremos, como de las características que tienen estos pinceles a la hora de aplicarse a otra herramienta, pues ya sea el tampón de clonar, el pincel corrector y alguna que otra más. Bueno, si atendemos el esquema general del capítulo, pues lo que vamos a ver es una pequeña introducción. Bueno, lo más básico de los pinceles, la opacidad, dureza y flujo, la configuración y atajos de teclado y luego algunos dinamismos útiles. Alguien que ilustre probablemente se le va a quedar este capítulo muy corto. Esto está enfocado a la fotografía y es lo que más o menos vamos a utilizar, pero evidentemente los pinceles van mucho más allá. Es decir, alguien que, pues ya te digo, normalmente se dedique a dibujar en Photoshop o, no sé, hacer incluso matte painting a la hora de crear entornos, pues va a encontrar que aquí falta mucha información. Ya veremos si en el futuro o en algún capítulo más se puede hablar un poquito más sobre los pinceles, pero en principio creo que con esto nos va a venir bien para cómo llevamos el curso. Luego una extra de crear pinceles, que es una charrada, pero bueno, ya que hablamos de pinceles, pues lo ponemos ahí. Bueno, pues sin más, vamos a crear aquí un nuevo documento y vamos a coger nuestra herramienta pincel. Bueno, lo primero que voy a hacer es configurar un atajo de teclado. Esto ya lo puse en el blog hace bastante tiempo, pero creo que es bastante útil. Por defecto, si no recuerdo mal, viene el hacer, digamos, el pincel más grande o más pequeño de tamaño, en unas teclas que están al lado del cero. Los signos de interrogación me aparecen. Al principio, cuando empecé, cuando cambié hace ya bastante tiempo de Windows a Mac, no me funcionaban bien los atajos, luego tuve problemas, algunos no funcionaban, otros no. Y lo que hice fue ponerlo en mayor que, menor que. Es decir, en este y en este. Vamos a cambiar esto de color porque si no nos van a doler los ojos. Ay. ¿Por qué lo puse en eso? Pues sencillamente porque estaban en una muy buena posición. Fijaos que está, si miráis vuestro teclado, alrededor de un montón de modificadores como son en mayúsculas, el control, el add, el comando. Y que encima, bueno, tenía puesto como por defecto el primer y último pincel. Que ya te digo, si nadie tiene 3, 4 o 5 pinceles o hace un trabajo más exhaustivo con pinceles, creo que muy poquita gente sabrá cuál es su primer y último pincel. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a imagen, perdón, imagen genera edición, métodos abreviados de teclado. Y aquí, donde pone menú de aplicación, nos vamos a herramientas, bajamos, 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 bajamos. Y aquí tenemos disminuir tamaño de pincel, que yo usé pues la tecla sin nada, el de menor que. Y aquí, perdón, sí, menor que. Y aquí, en aumentar tamaño de pincel, pulsando mayúscula, mayor que. Tener cuidado y no poner disminuir dureza ni aumentar dureza, que están ahí pegaditos, a veces lo vemos, le damos y no nos hemos dado cuenta de que hemos cambiado otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a coger el pincel y fijaos que en esta ventanita de aquí, en este botoncito, vamos a ver pues una serie de pinceles. ¿Vale? Estos son los que vienen cargados por defecto, menos algunos que yo ya había cargado. Vamos a restaurar los pinceles. ¿Vale? Restaurar los pinceles que lo que hace es poner los preestablecidos que vienen en Photoshop. Yo le voy a decir que ok, se quitan dos o tres y estos son los que nos quedan. ¿Vale? Lo primero que vemos es tamaño, como característica de pincel es la principal. Fijaos, ¿vale? Que tenemos ahí el circulito. Si hago el tamaño más grande el circulito crece. ¿Vale? Tener cuidado con el cursor preciso, que es el bloqueo de mayúscula, ese que tiene la lucecita normalmente que se enciende. Si lo pincháis lo que vais a ver es el cursor preciso. Esto ya lo vimos con el lazo y hay que tener cuidado porque muchas veces lo típico, ¿dónde está mi pincel? No lo veo, no lo veo, no lo veo y es que tenemos activado el cursor preciso. Lo vuelvo a quitar para verlo mejor. Dentro del tamaño, como hemos dicho, lo podemos cambiar. Pues por aquí, si tuviéramos el pincel seleccionado con botón derecho, también tenemos la misma ventana. El tamaño, dureza, que lo vamos a ver ahora. Y aquí algunas cositas más. Lo que voy a hacer es simplemente seleccionar el segundo pincel, que si os fijáis, lo que está cambiando con el primero es la dureza. Voy a hacer uno... vamos a coger aquí el color negro... y el pincel... tamaño 400, dureza 0 y voy a hacer, en una capa nueva, clic. Y esto sería lo que... o como pinta un pincel de tamaño 400 y dureza 0. Voy a hacer lo mismo, pero voy a coger el siguiente, dureza 100. Vale, lo que vemos, si quito el borde, perdón, el fondo, es muy sencillo. Es decir, la dureza lo que va a hacer es concentrar más la pintura en el centro y poco a poco se va a ir haciendo transparente. Fijaos también, este era el de 400, que cuando bajamos la dureza a 0, el pincel ya se ha hecho más pequeño, es decir, no va a llegar hasta el final. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces lo ponemos más grande y más pequeño y no saben muy bien por qué es. Esto en cuanto la dureza. Voy a poner por aquí... dureza. Vale. Voy a seguir, voy a seguir cogiendo el que tiene dureza 100 y vamos a ver esta parte de aquí. La opacidad, pues ya lo vimos un poquito en las capas y no vamos a recordar un pelín más. La opacidad va a ser cuánto de transparente es este pincel, pero no en cuanto a que se concentre más en el centro y vaya poco a poco desapareciendo los bordes, sino en general. Es decir, en opacidad 100 yo voy a tener esto, voy a quitar el fondo, en opacidad 50 voy a tener esto, fijaos que ya me dio transparente, en opacidad 25 tendré menos y bueno, así pues es cada vez mucho menos. Aquí. ¿Dónde está? Vale. ¿Dónde está mi cursor? Aquí. Vale. Esto por aquí. Eh... Otra cosilla que hay que saber, ¿vale? Voy a poner esto en 50 y voy a hacer una capa nueva. Si yo hago clic en 50 de opacidad y volviera a hacer clic encima, fijaos que 50% más 50% no es 100. Tenedlo en cuenta que muchas veces es un error que se tiende a pensar. ¿Vale? Esto por aquí y esto por aquí. Vale. Pues sigo un poquito más. Vamos a poner la opacidad al 100%. Fijaos en este pequeño botón que lo tenemos aquí en CS6, creo que en CS5 también estaba. Vale. Dice, usar la presión para la opacidad. Si desactiva la presión se controla. Es decir, si tenemos una tableta que tenga niveles de presión, yo puedo utilizar este botón para, si hago más presión, pintar con más opacidad y si hago menos, pintar con menos. ¿Vale? Yo siempre lo digo, para el retoque no está de más. De hecho es bastante recomendable pues una tableta. Yo tengo una Wacom Intuos, la 4, y funciona bastante bien, pero con una bambú va ya. De lujo, sobre todo para empezar. La precisión va a ser diferente, vamos a tener algunas opciones pues como la de tener más menos presión y eso a la larga va a hacer que trabajemos un poquito más cómodo. Mucha gente se rara un poco por eso del ratón tal. Te quitas el ratón una semanita y a los 3 días ya no lo echas de menos. Así que es verdad que si tienes el ratón al lado, pues muchas veces la mano tiende a coger el ratón más que el puntero. Pero bueno, tema aparte, ¿vale? Ya luego en el mismo post recomendaré alguna que otra tableta. Eso en cuanto a la opacidad. Una más y voy por el flujo. El flujo, para verlo bien, vamos a activar el aerógrafo. Todo el mundo sabe más o menos lo que un aerógrafo o un bote de spray. Si nosotros activamos el aerógrafo lo que vamos a hacer es echar poco a poco la pintura que va a poner nuestro pincel. Para entenderlo bien, fijaos, voy a poner flujo al 2%. Voy a hacer un pincel un poquito más grande. Fijaos que ya estoy utilizando el atajo de teclado. No tengo que volver aquí para hacer el tamaño o irme aquí. Para mí es más cómodo pinchar en el atajo que hemos configurado y ya lo hago grande. Y fijaos, voy a pinchar y voy a dejar pulsado. Una, dos y tres. Fijaos como poco a poco. Se va pintando, se va pintando, se va pintando y al final llegará hasta la opacidad que hemos marcado. En este caso, 100%. Voy a ponerlo al 50%. Pincho. Una, dos, tres. Y fijaos como ahora es mucho más rápido. Es decir, el flujo va a ser la velocidad con la que la pintura va a salir de nuestro pincel. Mientras que la opacidad va a ser cuanta transparencia, digámoslo así, va a tener nuestro pincel. Vale, vamos a hacer una prueba también. Porque si no tengo activado esto, ¿qué es lo que pasa? Fijaos. Yo voy a poner el flujo aquí otra vez en poco. Pincho y no suelto. Y fijaos, ahí se queda. No hace nada. Cuando voy moviendo es cuando voy haciendo que vaya saliendo la pintura. Es decir, si yo hago así, bueno, eso ya veremos cómo lo quitamos ahora. Y dejo quieto, pincho y no muevo, yo no voy a echar más pintura. Al contrario que si pinchaba con el aerógrafo. Pincho, le doy y sale. ¿Tiene utilidad esto? Bueno, en muchas ocasiones sí, porque fijaos, yo puedo decir, mira, quiero llegar a un 30% de opacidad y quiero ir poquito a poco. Yo pincho, no he soltado, ¿vale? Simplemente estoy arrastrando y fijaos que yo puedo ir haciendo el dibujo. Y como mucho, en eso donde yo, sin soltar, estoy dándole más, lo que voy a tener es un 30% de opacidad. Que está bastante controlado. Si vuelvo a pinchar, ya he soltado. Si vuelvo a pinchar encima, ya no voy a tener un 30. Voy a tener un 30% más un 30% que no será un 60. Pero para que veáis, ¿vale? Que podemos hacer. Esto realmente así no tiene sentido, pero ahora en cuanto veamos un poco los dinamismo, se va a arreglar. ¿Que no lo quiero con el aerógrafo? Pues fijaos, lo mismo que antes. Yo pincho y al ir moviendo, como mucho en el centro, voy a tener un 30%. Es decir, estoy controlando hasta cuánto quiero llegar. Con otra opacidad, entre comillas, que no es sino cuánta pintura he hecho o cuánta dejo echar. Por otro lado, aquí al final, tenemos otra más. Voy a poner esto aquí al máximo. Que es la que la presión también actúe sobre el tamaño. Si lo dejáis un ratito va a salir. Fijaos. Poca presión, mucha presión, poca, mucha y poca. Esto es el gusto de cada uno. A mí para muchas herramientas no me gusta tenerlo activado, para otras sí que me gusta. Es un poquito que cada uno pues se busque su manera de trabajar. Bueno. Vale. Eso en cuanto, digamos, a lo más básico. Opacidad, dureza, flujo. Los atajos de teclado ya lo hemos visto. La configuración y los dinamismos útiles, que los dinamismos más útiles pues son los botoncitos que hemos visto por aquí. Los vamos a ver ahora en otro sitio. Y es aquí. Si pinchamos aquí o nos vamos aquí a la barra y tenemos la herramienta de pincel. Voy a quitar esta. Fijaos lo que tenemos por aquí. También tenemos el tamaño. Tenemos, por ejemplo, bueno, los pinceles que metieron. Si os fijáis, con esta, según yo giro o inclino mi lápiz en la tableta, pues lo va a reconocer y va a pintar de una manera o va a pintar de otra. ¿Vale? Eso ya, como os digo, es cuestión de cada uno de los gustos que tenga y sobre todo si utilizáis para pintar. Porque para retoque, pues muchos de estos pinceles no nos van a ser demasiado útiles. Vamos a coger uno normal. ¿Vale? Yo he fijado, tengo aquí ninguna dinámica activada. ¿Vale? Es lo que tengo por defecto porque es lo que más me gusta. No quiero que de primeras, por ejemplo, en la dinámica de forma me varíe el tamaño según la presión o me varíe... ¿Vale? En principio, cuando quiero utilizar una de estas dinámicas, lo que hago es activarla por aquí. Sí que tengo algunas veces configurado algunos pinceles que directamente tienen la dinámica. Voy con el botón derecho, lo selecciono por aquí, clac, y listo. ¿Vale? Pero en principio, para mí, estos son los ajustes que mejor me vienen. Lo que sí quiero que veamos es, por ejemplo, el espaciado. ¿Por qué? El espaciado nos va a permitir que de un punto de pintura a otro que lancemos. Es decir, todo el mundo sabe que una línea se forma con un montón de puntos que están más o menos pegados entre sí. Si yo dejo el espaciado muy grande, lo que voy a tener es una línea de puntos que para muchos, para alguna cosa, le puede venir bien. Si lo dejo en 25, como viene por defecto, aquí, voy a coger un pincel más grande. Fijaos como se nota un poquito ahí como si esto fuera, pues no sé, parece un gusano o algo así. ¿Vale? Si queremos evitar esto, podemos poner por defecto que sea de un 10% más o menos. No le pongáis el 0 ni el 1 porque eso lo nota luego a la hora de la fluidez con la que funciona Photoshop, pero con un 10% ya no tenemos o ya es casi inapreciable esa forma que hacen los puntos y va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Yo con esto lo veo bastante bien. Aquí en el dibujito pues podemos hacer el pincel un poco más chato, girarlo, por ejemplo, fijado, imaginamos que tenemos. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Voltearlo, girarlo, ¿vale? Con un pincel de este tipo que, bueno, yo no le voy a utilizar a la hora del retoque, pero siempre hay veces que puede utilizar algunas cosas. Pues no sé, si tienes algún pincel que puntea y quieres que no se vea siempre la misma trama, sino que, bueno, ir cambiando y tal, pues sería una manera de quitarlo. También en las dinámicas de forma tenemos por aquí diferentes opciones a la hora de hacer esas cosas. Bueno, sobre los pinceles más o menos esto es lo que quería decir, ¿vale? Porque tampoco tiene, no tenemos, digamos, demasiadas cosas porque simplemente es lo básico para poder ahora trabajar en el siguiente capítulo, pues con las máscaras más cómodamente, perfeccionándolas manualmente y todo esto. Me queda una cosita y es, por ejemplo, cómo hacer un pincel. Vamos a abrir aquí, por ejemplo... Mejor cogemos... Bueno, lo dibujamos aquí mismo. Archivo, abrir y vamos a coger curso post base. Vale. Si no me equivoco... Aquí. Vale. Voy a coger aquí al colega este y fijaos. Si yo seleccionara... Ah, sí. Vale, una zona. Y le diera, fijaos que estoy en capa 1, a edición, definir valor de pincel, yo tendría un pincel con la forma de aquí del señor Playmobil. Vamos a ponerle muestra a una. Me voy a mi documento, cojo mis pinceles y al final, fijaos, que tengo al colega. Que sale en blanco y negro, pero evidentemente es un pincel y lo que va a hacer es pintar, ¿vale? Según yo tenga el color seleccionado. Fijaos bien que el blanco ha desaparecido, es decir, eso no es transparente. ¿Y qué cosa voy a tener en cuenta? Pues que esto no se va a pintar tal cual. Que lo que vamos a hacer, si lo queremos ver bien, ¿vale? O lo que yo haría sería crear un archivo nuevo de 2500 x 2500 y a una resolución de 300, ¿vale? ¿Por qué 2500 x 2500? Porque por lo menos esta CS5 era lo máximo que podíamos tener en un pincel. ¿Vale? Aquí ha llegado hasta 5000. Ya podríamos tener pinceles de hasta 5000 x 5000. Lo voy a dejar en 2500 para tampoco hacerlo demasiado grande. Y fijaos, voy a coger esta imagen, me la voy a arrastrar aquí. Y este pincel tendría este tamaño máximo, con buena calidad, en un documento de 300 puntos por pulgada, como ya vimos. En este caso, para verlo todavía mejor, fijaos que aquí hay una pequeña mancha, ¿vale? Voy a coger la herramienta borrador. Y fijaos como la herramienta borrador también vuelve a tener las características del pincel. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí modo pincel. Ahora veremos también un poquito el modo lápiz. Y tengo la opacidad, el flujo, dureza, ¿vale? Lo tengo todo igual. Voy a quitarle este trocito de aquí. Voy a hacerlo un poco más grande. Fijaos para verlo bien. Si nos vamos a imagen, modo, y cambiamos a escala de grise, le voy a decir que acople, me da lo mismo. Descartar el color. Esta es la imagen que voy a tener a la hora de hacer el pincel. Ya veremos que con los ajustes, cuando lo veamos, se puede modificar. Y van a poder salir con un poquito más de contraste, con un poquito menos. Pero así lo vemos claro. Si yo le diera aquí ahora mismo a imagen, perdón, edición, definir valor de pincel, no me va a salir el pincel de 2500 por 2500. Si os fijáis, me vuelve a salir el 427 porque él coge y hasta donde hay información, hasta ahí llega para coger y formar nuestro pincel. Vale, lo demás, todo este blanco queda descartado. Fijaos que muestra 2. Vamos a ponerlo en rojo. No va a pintar porque está en escala de grise. Imagen, modo RGB. Vale, está borrando. Estoy un poco aquí. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro pincel. No soy muy partidario de los pinceles con imágenes, pero es otra cosa más que, no sé, a alguien le puede venir bien en un momento dado. Para hacer estrellitas, para hacer, pues no sé, lo que se le ocurra. Cuidado con abusar de esas cosas que luego quedan como quedan. Vale, dos cositas más. Debajo de pincel tenemos la herramienta lápiz. Vale, fijaos que la herramienta lápiz no es sino un pincel que no tiene, o sea, que solo tiene un color u otro, como una imagen de un bit. Es decir, o negro o blanco. Si yo pongo aquí cualquiera de los que tengo, el más fácil creo yo para ver es este. ¿Vale? Lo tenemos así. ¿Vale? No tenemos una escala de grises como teníamos antes. No está suavizado porque el suavizado se hacía mediante, pues, píxeles que iban desde el color que teníamos al color transparente. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Cuidado que muchas veces, y lo he visto muchas veces, es lo de, oye, que me sale el pincel raro, que no tengo... ¿Vale? Voy a coger uno normal para ver la diferencia. Este es porque tiene dureza, el primero, ¿vale? Si me asomo, lo que tenemos es que no está suavizado. Tenemos también, pues, la herramienta sustitución de color, que lo veremos después, la herramienta pincel mezclador. Si yo cojo aquí, pues, el azul, vamos a ver, está bastante más compleja, ¿vale? Habría que verlo en las opciones de dinamismo. No lo vamos a utilizar prácticamente para fotografía. ¿Dónde está? A ver... ¿Por qué no quieres funcionar? Voy a coger ahora el rojo. ¿Vale? Si os fijáis ya en los bordes, se va mezclando y ya va apareciendo el morado. Realmente para fotografía, poquita utilidad. Y poco más de aquí. ¿Vale? Luego también tenemos aquí el pincel de historia, el pincel histórico, que esto lo veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Ahora mismo no nos va a hacer falta porque si hacemos el retoque no destructivo y vamos haciendo, pues, todo por capa, va a ser muy fácil, que si nos equivoquemos en un momento dado, pues, borrar, preferiblemente con un pincel que no tenga la forma de un Playmobil. ¿Vale? Y volver a hacer en un momento dado. Bueno, pues... Este capítulo, como veis, es bastante más cortito. Lo voy a hacer así más o menos para que tampoco sea muy pesado de ver. Como siempre, pues, nuevos capítulos lo podéis ver por Twitter, en mi página de Facebook y en el blog que van a estar todos colgados. Siempre van a estar en YouTube y si queréis, pues, suscribiros y así directamente, pues, os saldrán en vuestra bandeja de suscripciones. Pues, hasta el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!